Justo cuando el sistema sanitario a nivel público vuelve a registrar un repunte en las hospitalizaciones de COVID-19, cientos de personas esperaban en las afueras de salud pública para realizarse la prueba que determina si están contagiados. Gripe, tenía fiebre, por eso el médico me la indicó. Me duele la cabeza, los ojos, me da fiebre y dolor en el cuerpo. La demanda de camas en los hospitales también va en aumento. Este lunes en el Hospital Feliz María Goico todas las camas COVID-19 estaban ocupadas, la mitad con pacientes en estado delicado. En el caso del Hospital Francisco Moscoso Puello, del total de 40 camas, 27 se encontraban en uso, además de 7 pacientes en la unidad de cuidados intensivos. Los pacientes que estamos recibiendo están teniendo un cuadro un poquito más aparatoso, un compromiso pulmonar severo y con la exacerbante de que la mayoría de estos pacientes no han recibido la dosis completa de la vacuna, algunos, la mayoría están no vacunados. El panorama en el Marcelino Vélez Santana en Herrera es similar con 11 personas en UCI. En la clínica Cruz y Minian de un total de 12 camas disponibles, 9 están ocupadas. De esos pacientes, 6 permanecen en cuidados intensivos. Según lo que hemos estado viendo aquí, pudiera darse esa cuarta hora, porque en lugar de ir bajando los ingresos, lo que están aumentando. Pese a la situación sanitaria, la Asociación Nacional de Clínicas y Hospitales Privados descarta que el sistema de salud se sature debido a que gran parte de la población ya está inoculada. Todos los pacientes que se han vacunado y que le han dado el COVID, el noventa y tanto por ciento no han fallecido. Hay veces ya que han tenido una enfermedad, pero no han fallecido. Lo que quiere decir que desde el punto de vista práctico es importante que las personas se vacunen. Y mientras la mayoría de los ingresados no se ha vacunado contra el virus y las autoridades insisten en la importancia de la inoculación, en los centros de inmunización permanece lento el proceso. Jessica Soriano, Noticias S.N.